¡Gracias! 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 Antes de que sigamos, yo les quiero a Dios hablar a nuestro hermano regional de la zona centro, que es nuestra hermana aquí, y de la diosa sede de Belitía, y le agradezco por estar aquí también. Gracias, Señor. Cúbreme, cúbreme, cúbreme Espíritu Santo, de la cabeza hasta los pies. Cúbreme Espíritu Santo, de la cabeza hasta los pies. Cúbreme, cúbreme Espíritu Santo, de la cabeza hasta los pies. Derrama tu amor, Señor. Sáname, 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 de la cabeza hasta los pies. Sáname, 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 de la cabeza hasta los pies. Diga a los hermanos que están al lado. Cúbrelo, cúbrelo Espíritu Santo, de la cabeza hasta los pies. Cúbrelo, cúbrelo Espíritu Santo de la cabeza hasta los pies Sánala, sánala, sánalo Espíritu Santo de la cabeza a los pies, sal a los santos Espíritu Santo de la cabeza hasta los pies dígale otra cosa que a usted se le venga el corazón por su hermano que está acá dígale, 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 dígale porque está rica, sal a la Espíritu Santo, ha venido hoy día, Señor, porque quiere estar contigo, Señor, de fe, hija, de y conmigo, Él, tu Espíritu Santo, ha regalado a los santos, señores, experiencia de amor Señor, en su vida hasta tarde Señor, ven Espíritu Santo y derrama, Señor, en el traído, en el traído tu amor, Señor bendito y nos inclinar en el que no le está diciendo la bendición